Bienvenidos a la asignatura ciudadanía y desafíos éticos. Es un curso general de carácter electivo para todas las escuelas académico profesionales. Se ubica en el segundo periodo de estudios. Tiene como requisito a comprensión y producción de textos 1. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten manejar ideas sobre la ética y la convivencia ciudadana, de tal forma que los estudiantes sean capaces de aplicar dichos conocimientos en la comprensión integral del entorno actual, nacional e internacional, en el que ejercerán éticamente sus carreras profesionales, procurando siempre una convivencia respetuosa de la diversidad. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Fundamentos de la ética, construcción de la ciudadanía y problemas ciudadanos. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de identificar problemas éticos y ciudadanos explicando las condiciones para la construcción de ciudadanía implicadas en casos concretos. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura ciudadanía y desafíos éticos y a nuestra universidad continental.